En corto las noticias del día, a través de Poder TV. En temas nacionales, anuncia gobierno federal, programa de apoyo a la vivienda. En la habitual mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Seinbaum y la titular de Sedatu, Elena Edna Vega, presentaron esta nueva iniciativa, misma que tendrá una inversión aproximada de 600 mil millones de pesos, con la cual se buscará la construcción de alrededor de un millón de nuevas viviendas para beneficio principal de mujeres, jefas de familia, jóvenes, mujeres, población indígena, adultos mayores, entre otros. En más noticias, presentan resultados de elección de puestos que se someterán a votación en 2025. En la misma mañanera de este lunes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, explicó brevemente cómo ha avanzado la implementación de esta reforma constitucional, en la que explicó la elección final de la mitad de puestos totales de funcionarios, magistrados, jueces, etc., tal como se tenía programado. En otra información, diputados aprueban primera ley secundaria de la reforma al Poder Judicial en lo general. Este lunes por la tarde, el Pleno de San Lázaro aprobó en lo general el proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación con 300, 36 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención. En noticias locales, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, dio el banderazo para el inicio de la construcción del distribuidor vial Puebla Tlaxcala, acto en el que expuso que esta obra no solo favorecerá el acceso a la autopista, sino también a las unidades habitacionales y fraccionamientos de los municipios de Coronango y Coltlancingo. Agregó además, que su gobierno diseñó desde el año pasado una estrategia global de movilidad para mejorar los accesos hacia Puebla y ofrecer soluciones a los problemas de tránsito vehicular. En temas políticos, advierte Morena que no dejará impune la corrupción durante la gestión del alcalde suplente de Puebla, Adán Domínguez Sánchez. En rueda de prensa en la que también se anunció la próxima afiliación masiva, Agustín Guerrero Castillo, aseguró que no habrá impunidad en el robo y la malversación de recursos públicos, mismos que han sido expuestos y que ya se encuentra bajo investigación. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides visitar poderpolitico.mx y seguir nuestras redes sociales.